¿Qué es la Unión Magisterial de Tacuarembó? Nosotros somos de la Unión Magisterial de Tacuarembó y venimos a hacerles una invitación en el marco de los festejos del Día del Libro. Estamos organizando un acto de reconocimiento y de homenaje a cuatro socios nuestros que son escritores. Los socios homenajeados son la maestra Graciela Pereira, la maestra Mónica de los Santos, el maestro Daniel Nieves y el maestro Juan Sosa. El acto se va a realizar el día 31 de mayo a la hora 19.30 en el local de la Unión Magisterial, en Doctor Catalina número 64. Y estamos invitando a todos los socios, los no socios y a toda la población en general que quieran homenajear, acompañar a los homenajeados en ese importante acto que vamos a realizar. En ese acto vamos a tener la actuación del coro de la Asociación de Maestros Jubilados que está dirigido por uno de los homenajeados que es el maestro Daniel Nieves. Reitero, los espero a todos el 31 de mayo a las 19.30 en el local de la Unión Magisterial, en Catalina número 64. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!